¿Santiago del Moro dejará intratables? ¿Santiago del Moro dejará intratables? Es desde hace cinco años pero, no obstante, en más de una oportunidad ha expresado su deseo de darle un cambio a su carrera. Y según Ángel de Brito este anhelo estaría camino a concretarse. . El conductor de Los Ángeles de la mañana anunció que la partida de Santiago de América Televisión es un hecho asegurado, Santiago del Moro, no se sabe cuándo, si es a fin de año, pero en un momento cercano dejará intratables. . . Un programa de mucho éxito, de muchos años. . Obviamente el canal lo quiere retener. . . Es el programa que más factura. . . Pero él tiene ganas de darle un cambio a su carrera. . . . Por ahora no hay un conductor para ese programa, dijo el reconocido periodista. . . En el mes de abril, en una nota con Luis Majul, Santiago dijo, no sé hasta cuándo voy a hacer ese programa, así tal cual lo conocemos. . . Porque siento que todo el tiempo estamos discutiendo cosas viejas. . 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